Otra semana en la Argentina y el nuevo gobierno ya tiene su primera ley para enviar al Congreso la ley de solidaridad social para que pongan el hombro los que más tienen. Los que más años tienen porque caen en los jubilados. Es la forma que el gobierno confía que va a poner sobre ruedas de nuevo la economía de la Argentina, pero puede fallar. Yanin Áñez, la presidenta interina de Bolivia, sigue fascinada con el cargo que le cayó entre manos, pero como sabe que tiene poco tiempo está haciendo todas las pavadas que hacen los presidentes juntas. Por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones... ¡Ya vila! Hola Diego, ¿cómo estás? En el universo de los famosos hay algunos que siempre serán recordados a pesar de que no estén entre nosotros. Como por ejemplo, Freddy Mercury, el gran Freddy Mercury, fue recordado con esta aplicación que se llama Freddy Meter, que permite ver cuán parecido a él cantás. Vamos a probarlo, no sé. No me paro ahora. Sin terminar de cantar, porque era demasiado, 64%. Diego, no sé vos, ¿a cuánto llegarás? Fíjate. Puedes elegir la canción que más quieras. No, no, no lo voy a hacer. No, no, no. Bueno, chicos, no lo voy a hacer. Ya está. Bueno, bueno, no lo hagas, no lo hagas. Vamos. Bueno, lo hago, lo hago. Dale. Vale. ¿Y? ¿Solo 92? Diego Maradona participó de la clásica sección Versus del Ibero y dijo que no creen los extraterrestres, pero que los hay, los hay. Les traigo amor. ¿Alguna vez viste un ovni? No, es que yo no vi nada, loco. Solo quería salir en el noticiero, ¿no? No, no. ¿Para qué vamos a inventar? Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días. Llegué al cuarto día y dije, me llevaron los ovni. Hola, Diego. ¿Te imaginás al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, paseando por Nueva York con una bolsa de Chanel? La presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, la publicó en un tuit tildándolo de hipócrita socialista. Sin embargo, la foto es un montaje. En la foto original, Mujica ni siquiera aparece, pero la publicación tuvo más de 2.000 compartidos. Una asunción convertida en un acto político, un tipo que jura por su jefa que tiene ahí adelante y todo ese juramento tomado por niños. Esa fue la asunción de Ferraresi en Avellaneda. Jura por la patria, por Avellaneda y su gente. Por la memoria viva de Perón, de Evita, de Néstor. Y por la demostrada lealtad hacia Cristina. Como lo hizo siempre, el cargo de Intendente de la Ciudad de Genera. Sí, juro. Y es un riesgo cuando usás niños que digan lo que ellos quieren y no lo que vos querés. ¿Contento? ¿Estás festejando el día el hincha de Boca? Sí, aguante River. Aguante Boca. Aguante River. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Dieguito? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno que ahora hay videollamada, nos podemos ver, hablamos fluido, ¿no? Porque me acuerdo que en Sorpresa y Media teníamos unos quilombos con el teléfono. María del Carmen. Sí, ¿quién habla? Julián Weich, de Capital Federal. Ah, ¿cómo me hablo? ¿Yo? ¿Quién habla? ¿Más abajo? Hola, ¿quién habla? Hola. María del Carmen. Sí, ¿quién habla? Julián Weich, de Sorpresa y Media. ¿Qué Sorpresa y Media? Un problemita con la señora Comaría. Después en redes también encontré este video tuyo mientras escalabas en la Concagua, que es realmente increíble. Llegamos a Cólera, a 6.000 metros de altura. Todavía no tengo carpa, me la están armando, miren cómo nieva afuera. Contame, por favor, cómo es escalar en la Concagua. Me encantaría hacerlo, pero nunca lo voy a hacer. Menos 20 grados de temperatura, muerto de hambre, ataxia, gases, todo mal. Y además el síndrome Hussein, ¿no? Que dicen que te agarra cuando subís a la Concagua. Nada, me sacaba una foto y me dijeron que me parecía este sujeto innombrable, impresentable. Bueno, ¿qué va a ser? Te mando un abrazo grande. Besos, chau. Estas son algunas de las noticias de la semana. Recuerden, traten de ser ecológicos, usar vehículos eléctricos, porque además los mecánicos son menos confiables. No le pego al tonte. No le pego al tonte. No le pego al tonte. No le pego al tonte.